El alcalde del municipio de Zamora, Michael Reyes, informó sobre la movilización que se realizará este martes hacia la ciudad de Caracas con el propósito de dar apoyo a los parlamentarios de la revolución. Quienes vamos a estar desde el municipio de Zamora dando un apoyo contundente a los diputados de la revolución, encabezado por el diputado Judado Cabello Rondón, nosotros del municipio de Zamora vamos a salir desde tempranas horas de la madrugada a apoyar una movilización junto a la UHA, los CLP, los consejos comunales, militantes del gran polo patriótico, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los colectivos, para apoyar a nuestros diputados y diputadas. Sobre la escogencia de la mesa de la unidad, al declarar a Henry Ramos Salud como presidente de la Asamblea Nacional, indicó que fue un salto atrás. Y allí se evidencia hacia dónde, cuál es la visión de la oposición en Venezuela, una oposición que va al continuismo de la Cuarta República, el diputado Ramos Ayúl representa lo más rancio, lo más dinosaurio de lo que eran esas políticas de Cuarta República, de la persecución, la desaparición, disparen ahora, averigüen después. Asimismo expresó su apoyo a los parlamentarios comunales y los invitó a cumplir con los diferentes lineamientos emanados a escala nacional.